Si me voy ahorita Corazón, por qué no lloras Corazón, por qué no gritas Corazón, por qué no lloras Corazón, por qué no gritas Corazón, por qué no lloras Cuando no te miro me tristeza el alma Corazón, por qué no calmas Corazón, este martirio Corazón, por qué no calmas Corazón, este martirio Este sufrimiento ni que te lo cuente Ni que te lo cuente Hombre, este sufrimiento Este sufrimiento ni que te lo cuente Ni que te lo cuente Hombre, este sufrimiento Corazón, por qué no sientes Corazón, por qué no sientes Corazón, por qué no lloras 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 ¡Pero! ¡Pa' la costalera!